En el apunte del pronóstico del tiempo, vamos a cerrar este lunes con 31 centígrados, un tiempo cálido, cielo medio nublado y vamos a descartar por completo la probabilidad de precipitación. Para mañana martes, ¿qué es lo que esperamos? Valor inicial de 25 centígrados, cielo completamente soleado. Nuevamente, esperamos abundantes horas de sol, un tiempo muy caluroso y también bochornoso. Así es de que ármese de mucha paciencia, ya que la temperatura máxima alcanzará los 38 centígrados y al finalizar, medio nublado, tiempo cálido y 31 grados. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.